No tengo ninguna prueba de ello, pero empiezo a creer que si se es una actriz o actor británico que se precie de serlo, hay que estar relacionado con por lo menos una de estas tres propiedades intelectuales, Harry Potter, Game of Thrones o Doctor Who. Un ejemplo donde actores de todas estas series convergen es Yo Antes de Ti, donde podemos ver a Daenerys Targaryen y su hermana Clara Oswald, al mismo tiempo que la Khaleesi es novia de Neville Longbottom, pero poco a poco se va enamorando del hijo de Tywin Lannister. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi opinión de Yo Antes de Ti? Absolutamente nada. Simplemente era una oportunidad que no podía dejar pasar, ya que todos estos actores en una misma producción es lo más cercano que voy a poder ver a un mega crossover entre estas tres franquicias. Además, si no puedo ñoñar tan descarada y arbitrariamente en mi propio canal, ¿cuál es el punto? En Yo Antes de Ti veremos la conmovedora historia de amor de dos jóvenes y las dificultades que se presentan en su relación. Tras un trágico accidente, William Trinor queda parapléjico. Es bajo estas circunstancias que William conoce a Louisa Clark, quien es empleada por la madre de William para ser su cuidadora, y durante su convivencia con el joven lo ayudará a reencontrar el amor por la vida. Debo admitirlo, los dramas románticos simplemente no son lo mío, principalmente por su carencia de explosiones y balazos, pero eso no significa que no sean capaces de captar mi interés si lo que brindan es una historia atractiva, cualidad de la que carece yo antes de ti, por lo menos a primera vista. La clásica historia de la chica inocente, alegre, juguetona, única y original, que ayuda al excéntrico, amargado, guapo, adinerado tipo antisocial a amar la vida, es la base de más películas románticas de las que puedo contar. De hecho, podría decirse que la única diferencia entre esas otras tantas historias y yo antes de ti, es la discapacidad física de uno de sus protagonistas, detalle que termina siendo un factor muy importante para la trama del filme. Aunque su etiqueta de drama romántico es imposible de ignorar, también es importante señalar que la cinta toca temas bastante complicados, específicamente sobre la calidad de vida de una persona parapléjica y la eutanasia. Estos temas son extremadamente delicados, y podría pensarse que la producción no los toma con la seriedad correspondiente. Cierto, tal vez el tono de la película sea mucho más ligero de lo que se podría esperar de temas tan escabrosos, pero en ningún momento trata a la ligera dichos temas, y de hecho, aunque tal vez no sea la mejor manera de abordar el debate, la película se atreve a presentar argumentos tanto a favor como en contra de la eutanasia, sin dar favoritismos a ningún lado de la discusión, y con ello permitiendo que el espectador pueda llegar a sus propias conclusiones. El desarrollo de la historia resulta dolorosamente obvio, además de que puede ser una cinta peligrosa, ya que su exagerada dulzura podría causar un coma diabético a cualquiera, además que en muchos momentos es descaradamente manipuladora emocionalmente. Es precisamente esto por lo que el desenlace me parece mucho más sorprendente de lo que la trama podría hacernos pensar en un principio. Tal vez estoy diciendo demasiado, cuéntenlo como spoiler si quieren, pero bien puedo imaginar como el final de la película será del desagrado de muchos, pero es precisamente su final que, aunque no podríamos decir que es inesperado, no deja de resultar arriesgado y poco convencional para el tipo de historia que se presenta. Yo, antes de ti, es una película que vale la pena ver acompañado, no por tratar de ser una película romántica, aunque eso no perjudica supongo, sino porque puede ser un punto de partida para un debate muy interesante sobre los temas que maneja, los cuales tal vez no toca de la manera más apropiada posible, pero el hecho de que se tome el riesgo de hablar de algo tan complicado es algo que hay que reconocerle, aunque también hay que decir que esa es su única gracia. Tal vez algunos se sorprendan de que yo recomiende una película romántica, pero los que me conocen saben que adoro la ficción, y no creo que exista ficción más grande que la del amor porque lo vencí todo, yo antes de ti, dos de cinco, meh, mejor que, si decido quedarme, no tan buena como, bajo la misma estrella, mar adentro.